...al sur a la tierra de whisky, al whisky sur whisky con velocidad baja y lluvia toda la estación. Tema para 200 kilómetros, foco 360, quebrado 2000 y cubierto 8000. Temperatura de ozona, roci 190, que impone H30, el final 03. Procidí que, a través de 2, tronco. Reaproximación BRME 02, circulando visual, cifras 20. No se vea la vista. Sí, es cierto, está borado. Está borado, ¿ok? ¿Cuál es la que estoy sobre el D-B-A-L, estoy en el visual de la Sub-Cosillo, de la Sub-Cosillo, del metro, de la Distancia? Sí, ¿vale? Corquite sobre S-B-A-L por tránsito, en alemamiento hacia el sur de la estación. ¿Vos a ver? Ok, vamos a dejar el D-B-A-L, o de la Distancia, quebrado 2000 y, por ejemplo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video